Hoy, probablemente nos alcance la derrota. Y tal vez sea la derrota final, porque nosotros no vamos a ver los frutos de esta lucha. Y nuestros hijos tampoco. ¿Pero de qué sirve tener sangre en las venas si no es para derramarla por la libertad? ¡El hombre nació para ser libre, carajo! ¡Libre, carajo! Y que lo último que veamos de este mundo sea el infinito resplandor de la libertad. ¡Suscríbete al canal!